Para poder hablar de Francisca, tienes que decir que el presidente no solamente es hombre, que pudo haber otra forma de insurgencia política femenina. Francisca Zullaga nace en 1803 en Europeza, Cusco. Es hija de un español y una mestiza cusqueña de clase media. Los primeros años de Francisca se ven un poco impactados por el levantamiento de Tupac Amaro y Micaela Bastía. Francisca nace en un Cusco que todavía tiene vigente el miedo a estos levantamientos indígenas contra la corona. Lima ha sido independizada en 1821, pero dos años después nuevamente va a caer en manos de tropas realistas. Entonces el país es un país muy, muy convulsionado. Para esta época, Francisca y sus hermanas se rebelan contra su madre. Lo que las fuentes refieren es que ellas son depositadas dentro de un monasterio nuevamente en Lima. Pero esto por decisión propia, porque ellas se rebelan contra el poder de su mamá y la denuncian por maltrato. De alguna forma, Francisca Zullaga entra en contacto con Agustín Gamarra, que sería su esposo unos años después. Él todavía es un soldado recién se ordenado en las tropas patriotas y está a punto de partir a Ayacucho, en lo que se convertiría en la batalla que consolidaría la independencia de todo el país. Agustín Gamarra asciende dentro del poder, le dan el grado de general y lo encarga en la prefectura del recién fundado Cusco Republicano. Llega Francisca con 22 años, casada con el general Agustín Gamarra, un hombre viudo de 40 años que casi le duplica la edad, y se casan. Se casan para refundar este Cusco Republicano bajo estas nuevas órdenes de independencia, sin el permiso de padre de Francisca. Entonces ella decide casarse con un mestizo, con un militar, con un patriota, que es un poco, va en contra de todo lo que, digamos, las ataduras virreinales y su origen, también mitad español, le hubiera exigido. Una de las acciones que tomará junto con Gamarra va a ser fundar un colegio de mujeres. El colegio que fundara Francisca, su vida, Agustín Gamarra y Simón Bolívar en 1825 sobrevive hasta el día de hoy. Ese colegio es el Colegio de Educandas del Cusco. Donde se ha educado personas tan importantes como Florinda Mato de Turner, la famosa escritora cusqueña indigenista. Trinidad María Enríquez, la primera mujer en ir a la universidad no solo en Perú, sino en toda Latinoamérica, turista. Entonces estas imágenes tan fuertes de este universo femenino cusqueño van a encontrar su punto de gravitación en este lugar que funda Francisca y que se asegura de darle rentas propias, de dotarlo de autonomía. Quiere que las mujeres estudien y que no estudien, digamos, bajo los cánones virreinales. Por ejemplo, van a comenzar a acceder a cursos que no se les permitía en la colonia. Van a comenzar a ir a matemáticas, cosas más pegadas a las ciencias que siempre habían sido pegadas más al universo de educación masculina. Francisca comienza a tener así poco a poco más poder dentro de la ciudad. De hecho, los cusqueños se refieren a ella como la prefecta, es el prefecto y la prefecta. En 1828, Bolívar ya no es más el gran libertador del Perú. Es un personaje que ha sido expulsado y que ya no se lo quiere más dentro de este nuevo orden republicano. Gamarra ve que las tropas grancolombinas están entrando por el sur y va hacia la zona del actual Tuna. Junto a él sale Francisca y no lo hace de una forma tradicional, sino que por primera vez adopta el traje con el cual sería conocida en adelante dentro del espacio político. Se viste con una capa española de terciopelo azul, siempre pide que su traje interno sea cosido con mantas cusqueñas y espuelas de oro. Entonces es un personaje bastante performático el que sale hacia el sur a acompañar a Gamarra para defender este nuevo límite territorial. Su participación se da mediante un levantamiento en la zona de Paria y este ingreso es sustancial y bastante estratégico para que Gamarra termine consolidando su victoria frente a las tropas grancolombinas. Francisca es ahora la mariscalia. Es una mujer que ha aprobado el poder político de la ciudad, pero también ha tomado las riendas político-militares dentro del campo de batalla. Tiene todos los galardones que configuran dentro de la literatura tradicional a un caudillo. Entonces Francisca es una caudilla. Gamarra, pocos meses después, termina asumiendo la presidencia del Perú. Hay una referencia muy interesante en el diario Minerva, para 1829, donde la ciudad de Cusco despide a Francisca como la excelentísima presidenta del Perú. Más o menos la cita es, la excelentísima presidenta del Perú deja su tierra natal para encontrarse con su esposo. Gamarra casi todo el tiempo que esté a cargo del poder presidencial. Va a estar casi siempre fuera de Lima, tratando de apagar fuegos por todas nuestras fronteras. Se queda Francisca como brazo político de esta dupla. Él es el poder militar y Francisca es el poder político. Antonio Gutiérrez de la Puente, el vicepresidente que debería haber quedado, digamos, en una sucesión de poder más o menos lógica dentro de los órdenes contemporáneos, trata de rebelarse a Francisca y ella le responde de manera contundente vacándola. Es más, manda tropas a su casa y lo hace huir, dicen las crónicas, en ropa interior por su techo. Francisca gobierna por casi cuatro años el Perú. Tiene políticas bastante proteccionistas, ¿no? El gobierno gamarrista es un gobierno que pondera mucho la producción local, ¿no? No quieren importaciones. Terminan estos cuatro años con la caída del poder de Gamarra. Entra José de Orbegoso, es elegido nuevamente como nuevo presidente. Antes de que parta su navío a un exilio, que yo siempre digo que no solamente fue un exilio político, sino ha sido un exilio histórico, porque a partir de ahí Francisca termina olvidada, ¿no? Olvidada de nuestra historia, olvidada, borrada de nuestra memoria. Se encuentra con Flora Tristán. Es un encuentro poderosísimo para quienes no lo han leído, no lo conocen. Los invito y las invito a leer Predignaciones de una paria de Flora Tristán, cuyo último capítulo se llama la expresidenta del Perú. Parece que un golpe que recibió el producto de esta huida que tuvieron hacia Arequipa genera serios afectaciones en su salud, ¿no? Y ella termina muriendo el 8 de mayo, en 1835, en Valparaíso. Para hablar de Francisca, tú tienes que quebrantar el poder, por ejemplo, Basadre, padre de la historia peruana. Él dice que ella solo es digna de ser atendida mediante estudios psiquiátricos, ¿no? De que no es digna de ser estudiada desde, digamos, una aproximación histórica, sino que debemos aproximarnos a ella a través de estudios psiquiátricos. Y de hecho, muchos historiadores se aproximan a Francisca desde la locura, ¿no? Desde la histeria, y tratan de patologizarla para entenderla. Es el tratamiento de loca que siempre se les da a las mujeres que no cumplen con los estándares que pide la hegemonía. Para poder hablar de Francisca, tienes que decir que el presidente no solamente es hombre, que pudo haber otra forma de insurgencia política femenina. Entonces, hablar de Francisca exige una interpelación al historiador o historiadora que trate de aproximarse a ella, porque tiene que romper con los paradigmas sobre los cuales nos han narrado.